Me he levantado con una noticia que al levantar el teléfono siento mi hermano que me llama avisándome que tenía la cerradura y el portón todo roto de entrada y la puerta del taller. Y bueno, me siento con una impotencia por el daño que me han hecho y toda la cantidad de herramientas de gran valor que tenía me la hurtaron toda. Me siento impotente, como lo vuelvo a repetir, es una cosa que este nunca va a parar esto. Están rondando la casa, no podés dormir tranquilo, es todo cañada de Gómez, si no ponemos un freno a esto me parece que vamos a seguir terminando mal. Yo veo que el daño que me han hecho es una herramienta de trabajo que yo la uso para trabajar. Máquinas precisamente. Máquinas precisamente, máquinas de gran valor, que el que las robó no sabe tampoco para qué son esas máquinas, ni el que las compra tampoco va a saber para qué son, y realmente las van a vender por dos mangos. Bueno, que les toque, les duela, pero algún día le va a tocar a ellos, realmente, le va a tocar a ellos, pero le va a tocar en el alma, no por una venganza mía, porque esto siempre tiene una vuelta. Pero realmente me siento con una impotencia terrible. Entiendo. Miguel, usted cuando dice máquinas sofisticadas, porque ha habido algunas más conocidas como moladoras, agujereadoras, pero también le han llevado máquinas específicas de su taller de chapipintura. Sí, sí, me han llevado máquinas específicas, por ejemplo, una máquina TIC, soldadora TIC, que hay solamente en Cañada, calculo que hay tres nada más, que se están usando, y bueno, yo de encontrar esas máquinas es imposible, pero las necesito, no tengo en este momento, estoy así paradito, no tengo con qué trabajar, tengo trabajo y no tengo la herramienta. Bueno, veré de alguna forma, empezar de nuevo con el martillo y la aguantadora, y bueno, a retraerme otra vez al tiempo antiguo, y bueno, hay una palabra siempre que es justa, siempre hay un hijo de puta que te caga la vida, realmente. El portoncito de costado que le rompen el candado para ingresar, y después una ventana lateral que la destrozaron. Esa ventana lateral fue la que entraron y la rompieron, la rompieron directamente. Es una ventana hecha de material de construcción, que aparte estaba trabada por dentro, le han hecho una palanca para romperla, había que hacer una palanca bastante fuerte. La puerta de frente no me la pudieron abrir, la han palanqueado, bueno, estaba bien asegurada. ¿El portón, dice usted? La puerta de adelante, que mira... La puerta delantera. La puerta delantera del taller. Y el portón trasero, el portón trasero ese no lo han podido abrir tampoco. ¿Y mucho desorden adentro, Miguel? Sí, ustedes, bueno, no se nos alcanza a divisar, pero me han hecho bastante desorden, me han tirado todas las partes de herramientas por el suelo, papeles, papeles del escritorio que yo tenía, me rompieron todo, me rompieron todo. ¿Dinero no había nada? No, dinero no, no se encontraba dinero en el momento. Y la última, usted no sé cuánto tiempo tiene, unos meses acá que está instalado en este lugar. Sí, yo hace siete meses que estoy alquilando este galpón. Y bueno, yo antes estaba en la calle Ayacucho. Y bueno, me mudé hace siete meses para acá y bueno, ahora me encuentro con la noticia esta acá, que mal, muy mal me está haciendo realmente. Y bueno, sufrí por estos monos que andan rateando a la noche. No calculo el horario que han entrado. A mí me avisaron a las cinco y media de la mañana. ¿Cuándo se fueron de acá ustedes? La última vez que estuvieron en el taller. No, yo la última vez, yo vengo a veces los sábados a la tarde a buscar, qué sé yo, porque yo en casa hago unos trabajitos, vengo con un destornillador, un martillo, algo de eso. Y yo estuve el sábado a la tarde, tipo cinco y media, seis de la tarde. O sea, desde esa hora del sábado hasta el lunes que se enteró. Hasta el lunes que me enteré, me encuentro con esto ahora por la mañana, ¿viste? Realmente me dolió mucho, me dolió mucho. Porque te sentís muy mal, te sentís muy mal. Yo entiendo a la gente también que escucho por la televisión, por la radio, que son, que fueron hurtados. Realmente es triste, es triste porque saber realmente cómo te sentís vos adentro, no. El barrio también a veces acá en esta zona se producen otros hechos de robo. Sí, por acá, por este barrio se han producido varios robos. Por ejemplo, acá a la vuelta ya se ve que lo tienen marcado. Bueno, de ahí nomás, dejémoslo ahí. Después esto estará en manos de la policía de Cacañada, que está en investigaciones ya. Y bueno, ojalá se encuentren las cosas y para bien, ¿no? Porque, qué sé yo, voy a comprar todas las herramientas otra vez, ¿viste? CACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC